Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 27 de febrero y recordaremos a San Gabriel de la Dolorosa Significado del nombre Gabriel, mensajero de Dios Se llamaba Francisco Posentit, nació en Asís, Italia Estudió en Espoleto en la escuela de los hermanos de la Salle Y en esta etapa de su vida estuvo más preocupado por la literatura que por la virtud o las prácticas religiosas A los 18 años se produce en él un cambio de actitud Y entra a la vida religiosa en la congregación de los padres pasionistas Quienes cultivan la contemplación de la pasión de Cristo Tiene una gran devoción a la Virgen, tanto en su interior como en público Anualmente en Espoleto venera singularmente a la sagrada imagen Guardó la austeridad y practicó la regla de los pasionistas ejemplarmente Su amor a la vocación fue total Ya religioso profeso se consagró a la Virgen de la Dolorosa De donde le viene el calificativo a su nombre Seis años después de haber ingresado a la vida religiosa Murió a los 24 años de edad El 27 de febrero de 1862 En la isola del gran Sassot Donde hoy se levantará en su honor una hermosa basílica Fue tan famoso por su santidad y por sus milagros Que su mismo hermano Miguel Posentit, médico de Turín Llegó a asistir a su canonización En la isola del gran Sassot 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 Gracias por ver el video.